De la austeridad estamos pasando al austericidio, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno, quien se pronunció en contra del cierre de nueve clínicas del IMSS Prospera en Coahuila. Confirma el Instituto Mexicano del Seguro Social el cierre de nueve unidades médicas en Coahuila, mientras que el presidente de Quinta anuncia que el sistema de salud mexicano será como el de Suiza o el de Dinamarca, pues el delegado del IMSS en Coahuila, Francisco Martínez, ha confirmado el cierre de estas nueve unidades médicas, entre ellas una que se localiza en la ciudad de Matamoros, Yacuña y otros municipios más del estado. Y con lo anterior se deja de contar con un recurso, el IMSS Prospera, antes que era el IMSS Oportunidades y antes de ello el IMSS Solidaridad, ahora pues será el IMSS Bienestar. Lamentó que se le quite el derecho a la salud a los mexicanos. La austeridad estamos pasando al austericidio, realmente el presidente de la República tiene perfectamente equivocado porque la austeridad no es miseria. Y hoy lo que estamos viendo, que lamentablemente en un aspecto tan fundamental como es el de la salud, que además es un derecho constitucional, el presidente de la República le cierra la llave y le cierra la oportunidad, le roba la oportunidad a millones de mexicanos a que tengan una salud. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.